Estamos con Santiago Baulet, después del triunfo de Ferro, 81-68 sobre comunicaciones. Bueno, Santiago, primero preguntarte cómo te sentiste en Ferro, hoy en tu debut con la camiseta verdolaga. Bueno, la verdad, primero que me conté con la victoria y que pude jugar hoy. La verdad que tuve dos entrenamientos, pero parece ser que fue de hace mucho. Los chicos me siguieron muy bien, así que espero poder adaptarme lo más rápido posible al equipo. ¿Qué te pidió Federico? Bueno, Fede me pide que trate de hacer lo mismo que hace los chicos, ¿no? Que es tratar de defender y correr la cancha, que es lo que buscamos, es jugar rápido y no tan estacionado. Creo que es el que sea agresivo y trate de defender la mejor pasión. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo esta noche? La actitud. La verdad que este equipo tiene mucha actitud. Hay mucho el mismo, todos tiramos adelante. El buen elgadismo, eso es lo que más me gusta de este equipo. ¿Se extrañaba la Liga Nacional? ¿Se extrañaba la Liga Nacional? Sí, sí. Bueno, Santi, felicitaciones y a seguir por este camino. Muchas gracias.